¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos ustedes quienes ven esta entrevista. Estamos en esta oportunidad junto a la doctora Francisca Crispi, ya es coordinadora de Género y Políticas Públicas del Colegio Médico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Francisca? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Francisca, primero preguntarte, durante las últimas semanas, por ejemplo, el gobierno ha reconocido algunos errores, como por ejemplo pasó con el tema de la inmunidad, también respecto del cálculo de algunos fallecidos, errores que a todas luces nos suman como graves, no son menores. ¿Qué otras cosas ven ustedes que el gobierno está fallando en el manejo de esta pandemia? Bueno, el principal, nosotros creemos que es que la autoridad sanitaria no ha logrado una colaboración con los trabajadores de la salud y las sociedades científicas para enfrentar esta pandemia unidos y unidas. En ese sentido, en los primeros días de marzo, desde el Colegio Médico, con una intención muy colaborativa, se le solicitó al Ministerio tener una instancia donde los trabajadores, trabajadoras de la salud y también las sociedades científicas pudieran semanalmente retroalimentarse sobre cuál era la estrategia sanitaria que se estaba implementando, poder solicitar más información que no quedara clara, poder comunicar problemas de la red de salud que vemos en el día a día que están teniendo nuestros colegas, hacer propuestas, y bueno, vemos que esa instancia ha sido negada, se inició la mesa social en marzo, que si bien ha sido una instancia buena para avanzar en temas sociales, en temas de la ética, salud mental, ahora la propuesta económica, no ha sido un espacio propicio para poder discutir sobre estrategia sanitaria. Así vemos que en muchas sesiones de la mesa social, la autoridad sanitaria ni siquiera ha asistido, y todas nuestras propuestas e inquietudes desde el mundo sanitario han quedado sin una respuesta por parte de la autoridad sanitaria. Por eso nosotros hemos, el día de ayer, presentado una carta al Presidente de la República, de parte de las sociedades científicas y el Colegio Médico para poder solicitar nuevamente una instancia sanitaria, porque creemos que ese ha sido uno de los principales problemas de la pandemia, que no hemos logrado enfrentar esta pandemia por colaboración, por una negativa de la autoridad sanitaria, y eso provoca que tengamos problemas, por ejemplo, estos 600 muertos que aparecieron, nosotros hemos venido solicitando la base de datos de fallecidos por dos meses, constantemente hay registro de estas solicitudes, en nuestra página web donde subimos nuestras solicitudes a la autoridad sanitaria, hemos solicitado la base de datos de fallecidos, la base de datos de pacientes COVID anonimizada, y si es que nosotros hubiéramos tenido esa información, quizás se hubiera podido pesquisar con anterioridad que había un conteo de los fallecidos que era equivocado y que se estaban subestimando fuertemente, y no tendríamos esta situación de que de repente hay 600 fallecidos más que no estábamos contando. Eso es muy grave desde el punto de vista de la credibilidad que tiene la ciudadanía en un momento donde es clave que la ciudadanía tenga confianza en que le están entregando toda la información y que las medidas que se están tomando son las mejores que hay disponibles. Hay todo un tema con los datos, porque por un lado hay quienes creen que también hay un tema de privacidad de los pacientes, pero eso es cuando ya queremos aplicar o se quieren aplicar otro tipo de medidas, otro tipo de seguimiento, como se ha hecho en otros países. Pero también está este tema de la transparencia, que es súper importante no solo por lo que se está informando ahora, sino que me imagino también para el seguimiento futuro, de ver las personas que se están recuperando, cuál es el comportamiento del virus, porque no tenemos toda la información disponible para hacer un seguimiento para lo que viene, considerando que tampoco se ha encontrado una vacuna o algo que nos pueda llevar a un tratamiento definitivo. Sí, la información es clave y ha sido algo que ha faltado en esta pandemia, sobre todo porque es un virus nuevo, en el cual los clínicos no tienen toda la información sobre cómo se comporta este virus en nuestra población, con qué síntomas se presenta más, cuáles son los desenlaces que hay en términos de hospitalización, cuáles son las terapias que se aplican, y si es que nosotros tuviéramos una base de datos abierta, donde se presentaran todos los pacientes COVID, con la sintomatología, ¿qué es la información? No estamos pidiendo un esfuerzo adicional, esta es la información que recoge EpiVigila, que es la plataforma del MinSAL, donde se registran todos los casos COVID. Entonces, si es que los clínicos tuvieran acceso a esas bases de datos, se podrían lograr un entendimiento de la presentación clínica de la enfermedad mucho mayor, y también los centros de salud podrían planificar de mejor manera, por lo que es muy importante que exista esta transparencia con la información, que hasta ahora no ha existido, y eso explica parte de cuáles han sido las debilidades del gobierno en términos del manejo de la pandemia. También está en el mismo sentido el tema de la trazabilidad. Uno de los pilares del control de la enfermedad es la trazabilidad, que finalmente cuando nosotros tenemos un contacto, buscar un caso positivo, buscar a todos los contactos que tuvo ese caso positivo para decirles que tienen que tener cuarentena. Esto es una estrategia de salud pública que se utiliza desde hace muchos años para controlar enfermedades infecciosas. Y vemos que quien tenía el rol de hacer la trazabilidad de todos los casos era la Ceremi. La Ceremi estaba muy sobrepasada y siguen muy sobrepasada porque tenían, supimos de 100 personas para hacer la trazabilidad de todos los casos en la región metropolitana, en comparación a, por ejemplo, en Wuhan, tenían 80 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, estábamos muy bajo las personas que se necesitan para hacer este ejercicio. Y eso ha sido un problema, la mayoría de los casos no están trazados, estamos perdiendo la oportunidad de poder evitar nuevos contagios. Y bueno, ahora la atención primaria se incorporó a esta función todavía de una manera poco clara, pero esperamos que eso se pueda también mejorar el manejo y poder optimizar la trazabilidad y todas las opciones que tengamos disponibles para disminuir el número de casos. Luego de todo lo que ha pasado, los errores que también se han reconocido en este caso por parte del ministro Jaime Mañalich y considerando que es necesario un liderazgo correcto, creíble, que puede que en estos momentos no se esté dando para ustedes, puede ser que el ministro Mañalich haya pasado a ser más parte del problema que tener a lo mejor en su cargo la posibilidad de manejar mejor la situación o darle una solución a esto, de revertir aquellos errores que se cometieron. ¿Está en manos de él o creen que a lo mejor ya es más parte del problema y se debería avanzar en un nuevo liderazgo para enfrentar esta pandemia? Personalmente, creo que el ministro ha contribuido a un manejo de la pandemia que ha sido equivocado en muchos sentidos. Esto lo argumento con el tema de la trazabilidad, también en el discurso comunicacional que ha sido muy confuso para la ciudadanía. Esto parte por el tema de la nueva normalidad, que vemos que luego de este mensaje de nueva normalidad aumentó la circulación de la población fuertemente porque, claro, si es que ahora estamos en una nueva etapa, claro que me puedo salir de mi casa y esto aumentó los contagios y hoy día estamos en esta situación en la cual tenemos un número de casos nuevos que es altísimo por día y estamos entre los países con más número de casos nuevos y con número de fallecidos que crece y crece. Por lo tanto, yo creo que el liderazgo del ministro que ha sido muy poco colaborativo con los trabajadores de la salud, con las sociedades científicas, ha colaborado a entregar un mensaje equivocado, también a implementar políticas que desde la comunidad científica no han sido avaladas y también muchas que han sido contradictorias, que dicen algo y al día siguiente se desdicen, publican algo y, por ejemplo, publican que va a haber un nuevo caso, se demoraron un mes en publicar la definición de caso en el diario oficial y todos estos errores lamentablemente hoy día lo está pagando la población con una contagiosidad altísima y con una mortalidad también importante. Por lo que a mí me parece que el ministro se ha equivocado en esa forma de manejar la pandemia y yo espero que a futuro podamos tener un liderazgo que sea colaborativo dado que el gobierno tiene que entender que con ese bajo nivel de credibilidad que sigue bajando con el tema de los fallecidos, con los nuevos errores, no nos va a ir bien en el manejo de esta pandemia. Francisca, tú hace un rato mencionabas el tema del personal médico, del personal de la salud que trabaja. ¿Cómo están preparados en cuanto al contingente, en cuanto al personal que se tiene actualmente en cuanto a enfermeras, a médicos, a todos los especialistas que pudieran trabajar en el combate de esta pandemia? ¿Hay gente suficiente? Yo he sabido, por ejemplo, de personas de otras profesiones, también del área de la salud, que incluso han sido invitadas a también participar, por ejemplo, o a trabajar en una unidad de emergencias o en una UCI. ¿Es real eso? ¿Podríamos, no es cierto, vernos en una situación en que falte personal de la salud? El personal de salud está totalmente sobrepasado por el aumento de demanda que ha significado esta pandemia. Nosotros lo sabemos de primera fuente, de muchos colegas que nos comunican que están con una sobrecarga de trabajo que es extenuante. Y ahí también entra la estrategia del gobierno en el cual, claro, siempre fue aumentar la capacidad de ventiladores. No se preocupen, a nadie le va a faltar ventilador, todavía tenemos 300 ventiladores disponibles, pero hay que saber que los ventiladores no se manejan solos. O sea, cada ventilador necesita de un esfuerzo del personal sanitario que es altísimo. Y además tenemos la situación hoy día que muchos servicios públicos y privados se están ventilando personas fuera de las unidades de pacientes críticos. Estamos teniendo pacientes ventilados en los servicios de urgencia, pacientes ventilados en salas comunes de hospitalización y eso significa por una parte menor seguridad para el paciente en el manejo de su enfermedad y por otro lado también una sobrecarga a los equipos de salud que es altísima y que hoy día sería bueno que se reflejara en el mensaje a la ciudadanía. O sea, no podemos seguir diciendo tranquilos, hay 300 ventiladores disponibles. Esa no es la realidad de la red transistencial. La realidad es que tenemos pacientes ventilados en los servicios de urgencia en condiciones que no son óptimas y también nosotros le solicitamos a la autoridad sanitaria, bueno, si es que existen tantos ventiladores disponibles, ¿por qué no se llevan a los pacientes de los servicios de urgencia esos ventiladores? en vez de seguir como contando que existen ventiladores cuando tenemos pacientes en condiciones que no son óptimas en los servicios de urgencia y en los hospitales en general. Bueno, ustedes ya se puede hablar de un colapso o aún no, ese margen es muy mínimo, tú dices que no tiene, no se condice con la realidad como para decir a la gente en el fondo que respete las medidas respecto a la cuarentena en Santiago y la que ahora se ha decretado durante esta jornada acá, por ejemplo, en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Sí, yo creo que ya podemos hablar de la región metropolitana por lo menos de una saturación importante de la red asistencial, lo vimos en el hospital San José hace un par de días en los cuales llegó a la capacidad completa de camas críticas, lo vemos en muchos hospitales públicos que hoy día están completos a sus salas se han transformado a pacientes con coronavirus y esto no solamente hay que verlo desde el punto de vista de los pacientes con coronavirus sino además todos los pacientes con otras patologías que hoy día no se están pudiendo atender porque tenemos los hospitales llenos de pacientes con coronavirus, entonces el colapso es claro, o sea, tenemos las salas llenas de pacientes con coronavirus, tenemos pacientes ventilándose en condiciones que no son óptimas, tenemos un retraso de las garantías que claro, hay que hacerlo, o sea, hoy día no tenemos otra alternativa que vertir todos nuestros esfuerzos a esta pandemia, pero el impacto que está teniendo en la salud de la población tanto en pacientes COVID como no COVID es brutal y eso hay que reconocerlo y también hay que ser sincero con la ciudadanía de la situación de nuestra red asistencial. Estamos conversando con la doctora Francisca Crippi ya es coordinadora de género y de políticas públicas del Colegio Medico que estuvo presente en la comisión de trabajo de hace algunos días atrás donde se estuvo debatiendo el tema del posnatal, tú lo decías recién, hay otras salas, otras áreas de los hospitales que se están ocupando para pacientes que tienen COVID también en esa comisión explicitaba que pasa lo mismo con las secciones de pediatría de cara, no es cierto, al tema del posnatal de los niños de los recién nacidos que tienen no es cierto o las madres que tienen esta ventana para poder cuidarlos se está debatiendo un proyecto es importante abordarlo porque tú decías también que los menores de cuatro años también tienen un riesgo importante y entiendo que las cifras demuestran que son uno de los grupos más afectados por el COVID. Sí, para aclarar el proyecto postnatal de emergencia nosotros lo hemos apoyado porque creemos que en contexto de pandemia es muy importante que el Estado se ocupe de proteger a los grupos más vulnerables y dentro de esos grupos están los lactantes de cinco meses que serían los finalmente afectados por esta política y sus cuidadores. esto lo argumentamos desde el punto de vista de la salud del lactante ahí aclarar que los lactantes no son el grupo más afectado por el coronavirus sino que son los adultos mayores sin duda pero sí los lactantes se contagian también vemos que menores de cuatro años son más de dos mil setecientos contagios los que llevamos a la fecha no tenemos los datos desagregados más que eso porque el Ministerio de Salud no entrega esa información y también tenemos reportes de que los menores de un año les va peor en términos de la gravedad que desarrolla en esta enfermedad en relación a niños mayores. Esto es importante porque nosotros tenemos que dada la condición sanitaria en el cual la mayoría de las camas pediátricas han sido sustituidas por camas de adultos o sea se han trasladado a camas de adultos en la mayoría de los hospitales los hospitales pediátricos siguen funcionando pero tienen mucha menos capacidad que antes porque se ha trasladado toda la demanda del coronavirus de adultos tenemos una menor capacidad de la red que tenemos que resguardar evitando nuevos contagios de población pediátrica y en esto el proyecto postnatal de emergencia colabora con disminuir los contagios también tenemos el tema de la lactancia materna y hay muchos estudios muy claros que si es que nosotros prolongamos el postnatal tenemos mayores niveles de lactancia la lactancia es una protección a la salud de los lactantes que es importante que sería muy beneficiosa en estas condiciones en las cuales tenemos que disminuir bajo todo punto de vista de la morbilidad también tenemos por otro lado el argumento de la práctica quién va a cuidar a esos lactantes en una situación en la cual las salas cunas están cerradas desde marzo los adultos mayores no son las personas mayores no tienen que cuidar a los lactantes en el sentido de que tienen que evitar contagiarse si es que se produce una circulación entre los nietos padres y adultos mayores vemos que se pueden contagiar y eso no es recomendable y también por el tema de las cuarentenas cómo van a circular terceros cuidadores que antes pueden haberse visto involucrados y por último tenemos el tema de la salud materna vemos que el postnatal se toma en su inmensa mayoría por mujeres solamente un 0,02% de los casos se los toman los padres y exponer a las mujeres a esta angustia de no poder planificar con quién van a dejar a sus hijos quién van a estar al cuidado de sus hijos también de tener el riesgo de contagiar a sus hijos al ir al trabajo y volver y contagiar al lactante la somete a un estrés y a una ansiedad y una afección a su salud mental que muy probablemente va a afectar en la posibilidad de desarrollar su trabajo de manera correcta y también puede llevarlas a querer renunciar porque no quieren contagiar a su hijo o querer renunciar porque creen que su hijo no va a estar bien cuidado y eso desde el punto de vista de la equidad de género que estamos tratando de promover y desde el punto de vista de cómo vamos a seguir perjudicando a las mujeres laboralmente si es que ya están muy desprivilegiadas por las razones que conocemos no hace sentido que no se apoye una política que va a ir a favor de disminuir esa discriminación claro también hay cifras laborales que se han ido entregando que hablan de esa lamentablemente que ha sido más perjudicada respecto de esta crisis una situación lamentable bueno también hablaba un comentario de una diputada de la diputada Santón que participó de esa comisión decía que al final esto era hacer una inversión porque al final tampoco sabemos la reparación que va a haber que hacer o las consecuencias que puedan haber respecto de estos niños de su desarrollo que es tan importante en esa primera infancia para el futuro con un virus del que no tenemos toda la información disponible hasta el momento doctora le agradecemos por haber conversado con nosotros la doctora Francisca Crispi ella es coordinadora de género y políticas públicas del colegio médico en esta entrevista junto a TV Senado le agradecemos por haber participado muchas gracias por la invitación nosotros nos despedimos lo dejamos invitados a que esté junto a nosotros también en la próxima entrevista será hasta la próxima y a cuidarse a quedarse en casa ese es el mensaje que está en la próxima la수가 a la 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 CC por Antarctica Films Argentina